Como os he prometido esta mañana, en el vídeo de esta mañana en el directo, íbamos a tener una charla con el amigo de Dani, él es mi primo Dani, él es mi primo Dani. Hola, ¿qué es? Entonces, como os decía, él es ingeniero químico y tú donde has trabajado, que yo no me acuerdo, tú has trabajado en ingeniería de mantenimiento industrial, ¿no? En temas de petróleo. Sí, sí, siempre he estado en, claro, en los últimos 12 años siempre he estado en el campo de mantenimiento. Hablo más fuerte. Siempre he estado en el campo del mantenimiento industrial, he empezado en la parte del mantenimiento mecánico en refinerías de petróleo y desde 2006 hasta 2011 y de 2011 hasta 2015 pues he estado en termosolares, en mantenimiento mecánico de termosolares. En termosolares, pero ¿qué es exactamente una termosolares? Porque claro, cuando hablamos de energía renovable, la termosolares es una energía renovable. Y la termosolares, ya de entrada uno, lo que se imagina es el espejito y no son espejos. Sí, son espejos. Son espejos, pero ¿y cómo funcionan? Pues funcionan pues los espejos que se ven desde fuera. Cuando uno ve una central termosolares, básicamente lo que hacen es refractar una cantidad importante de energía solar en un tubo. O sea, esos no son espejos planos como los que se ven cuando ves una instalación que tiene cristales o placas planas. Esos son lo que llaman las fotovoltaicas, que hacen una conversión directa de la energía fotovoltaica del sol en corriente eléctrica directamente y tienen una capacidad de conversión menor en relación a la superficie, pero bueno, también más eficiente en otros aspectos. Y la termosolares lo que hace son espejos curvos. Bueno, este tipo de centrales en concreto en las que yo trabajé, también hay otros tipos ahora más modernos que también estuvimos nosotros involucrando en un diseño. Y esta en concreto, la centrales de cilindro parabólico, lo que son espejos muy largos, son líneas de 300 metros de espejo, en los cuales pues tienen una forma curva. Para la parábola. Y por el foco de la parábola circula un tubo, ¿no? Un tubo que tiene unas propiedades... ¿El tubo circula por donde nosotros concentramos el horario? Prácticamente, la parábola se va orientando a lo largo del día, buscando la trayectoria del sol y esas centrales siempre están orientadas de norte a sur para que giren de este a oeste y vamos siguiendo la trayectoria del sol. Y siempre enfoca el rayo solar a la tubería. El rayo solar enfoca el espejo y el espejo, 6 metros de espejo, concentran en una tubería de 2 pulgadas. ¿Y dentro de la tubería qué es lo que hay? La tubería pues circula un aceite térmico. Un aceite térmico. Que se alcanza en temperaturas de hasta 400 grados. 400 grados. Y con esa temperatura se hierve un agua y con ese agua mueve una turbina. Con ese aceite, 500 hectáreas de líneas de espejo concentrando por un montón de tuberías, que eran 180 kilómetros de tuberías, que al final vertían a unos colectores principales de aceite térmico, a esos 400 grados de temperatura, que iban a un tren de intercambiadores de calor. Y iban en contraflujo contra agua, efectivamente. Y entonces el último paso, que es el primer paso de aceite, que es el más caliente, va contra el último paso de agua, que ya es realmente el vapor. ¿Y ese vapor al final? Y el vapor al final, que viene. O sea, la parte de agua de una cinta termosolar es exactamente igual que la de un ciclo combinado. Y ahora, comparativamente, comparativa y energéticamente hablando de la termosolar con la fotovoltaica, que son los espejitos para... Las placas negras. Las placas negras, sí. Y en eficiencia, ¿qué es lo que realmente te genera energía eléctrica? ¿Qué es lo que te genera electricidad? ¿Una fotovoltaica o una termosolar? Bueno, es una pregunta... Es que yo defiendo que la fotovoltaica no genera prácticamente nada. Y las termosolares, si tú observas los gráficos de red eléctrica a lo largo del día, cuando el día acaba, baja mucho la producción energética. Y es porque las termosolares dejan de actuar, porque las plantas fotovoltaicas, desde mi envío de opinión, son más para Paripeque que para otra cosa. Se instalaron en los años 2000, vamos, de 2000 a 2010, subvencionadas y tal. Fueron, hay de todo, hay un poco de lo que tú dices, pero vamos, no es un tema de eficiencia, es por eficiencia... Estamos hablando de que tiene una eficiencia del 16, 14%. Por eficiencia de conversión, lo más eficiente es convertir directamente la energía. Es decir, tú tienes energía solar que te llega a una placa negra y directamente por detrás, mediante una serie de circuitos y tal, tú lo conviertes en energía eléctrica. Eso es lo más eficiente, pero la tecnología no se ha desarrollado a los niveles que hay, por ejemplo, en estudios y en desarrollos en probetas, digamos, o en plantas pilotos. Hablando en plata, la fotovoltaica es un Paripeque y si yo soy un inversor... Se han llegado a hacer plantas de... De 29% lo máximo que se alcanza. O sea, hasta 60 megavatios. ¿Pero de qué? ¿En un desierto? Bueno... ¿En un desierto de paneles? Enormes, claro. Entonces, Guillo, eso... La energía termosolar para producir a gran escala es más eficiente. Y el gran hándicap de la fotovoltaica es que solo funciona cuando hay luz. ¿Cuánto podíamos...? Tú estuviste trabajando en una planta... Que tenía sales. ¿Pero era una planta buena o era una planta de medio pelo? Hombre, en su día... Es que esto es una tecnología que se está evolucionando muy rápido. En su día era lo mejor que había. Lo mejor que había. ¿Y cuánto genera la planta tuya? ¿Dónde tú estabas? 100 megavatios hora en dos plantas. ¿100 megavatios hora? 100 megavatios. El megavatio es una medida de potencia y el megavatio hora es una medida de energía. Entonces, la capacidad de la planta es la potencia. Es decir, son 50 megavatios por planta, son dos plantas por 100 megavatios. Esa es su potencia y su capacidad. 100 megavatios. Y 100 megavatios hora sería que cada hora, cada hora esa planta se está dando 100 megavatios. Vale. Y ahora la gran pregunta. Vamos a ver. El otro día cuando yo estaba escuchando un Dacero, decía el periodista, es que cuando entra la renovable, es que eso es gratis. Vamos a ver. Yo siempre digo que eso no puede ser gratis en la vida. Falso. Totalmente falso. Porque tenemos que amortizar la planta que nos ha costado un pastizado. Bueno, a nivel, a ver, hay que discernir siempre lo que es el concepto de rentabilidad energética de lo que es la rentabilidad económica. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, cuando me tu pido y tal, siempre me quedo muy así. Hay que ver la rentabilidad. Cuando nos hablan de no contaminar, ¿no? De la energía limpia y tal y tal, nos tenemos que ir a la rentabilidad energética. ¿Vale? La rentabilidad energética. Y después está el concepto de rentabilidad económica. Es decir, que para poder hacer cualquier tipo de instalación necesitas una serie de inversores que pongan un dinero, que construyen una planta, le pagan una ingeniería que se le inventa y cuando ya se ha inventado, se ha exprimido el copo allí el ingeniero y se necesitas pagar a una constructora que aquello lo ponga a materializar. Claro, y tiene que haber un retorno del capital invertido. Todo eso son inversiones astronómicas. Claro, y tiene que haber un retorno del capital invertido. Entonces, yo decido... Tiene que haber un retorno y además, para que la rentabilidad sea, o sea, para el estudio de rentabilidad económica, el retorno tiene que ser en un periodo que sea un tanto porciento de la vida útil de la planta. No puede llegar a la vida útil completa de la planta porque entonces... Claro, entonces no es un buen dinero, claro. Entonces no es un retorno. Y además contemplando los intereses que te ponen los bancos. Entonces, ahí estamos ante uno de los problemas de las renovables. ¿Sí o no? Porque las renovables, en muchos aspectos, no generan retorno. Por eso los inversores prefieren meterse en una central de ciclo combinada, por ejemplo. Porque les cuesta más barato y van a retornar la inversión mucho antes. Pero todo eso está en base al empuje político. Claro, y el empuje político tiene un nombre. ¿Cómo se llama el empuje político? El empuje político se llama primada de la renovable. Si yo soy un inversor, no vamos a ver, si yo soy un inversor y yo tengo que invertir y tengo un millón de euros, yo digo, yo pongo un ciclo combinado. Y tú que eres un político... Con un millón de euros no me hace nada, eso es lo pronto. Y tú eres un político y tú me dices, no, Elías, yo quiero que, porque si tú montas un ciclo combinado yo voy a tener que pagar al IPCC, pago por emitir CO2. Así que ponte una de espejito. Ponte una de no solar, por ejemplo, y yo digo, y yo que me cuesta mucho más cara y me retarda mucho más en retornarme la inversión. Entonces, ¿qué te digo yo? Dame, claro, esas son las primas a las renovables. Entonces, vamos, por un lado, entonces por un lado, por un lado, cuando entran las renovables al pool, no es gratis, no es cero, tengo que renovar, tengo que, perdón, tengo que retornar la inversión y además hay que retornar la prima que se me paga. O sea, que no es para nada la más barata. Ya no se paga en prima. Ya no se paga en prima. Desde el 2012 hubo un reglamento de ley que se motivó porque vuelvo al mundo del petróleo en el que... ¡Ah, claro! Claro, yo volví al mundo del petróleo porque, bueno, aquello dejó de ser rentable. Y pues, ¿se dejó de ser rentable porque no se pagaban las primas? No, no, se dejó de pagar primas y, pero a ver, dejó de ser rentable, ojo, dejó de ser rentable en el mundo empresarial, en el que se quiere, de España, concretamente. Claro, en el mundo empresarial donde yo soy un empresario, invierto un millón de euros y yo quiero que me retorne un millón de euros. Pero tú, aquí, cuando se la hace algo... Pero tú, aquí, cuando se la hace algo, se la hace algo, se la hace algo, se la hace algo, a mí no me gusta. Pero cuando se la hace algo, se pretende retornar demasiado. Claro, es que si yo soy un inversor y aquí es con mi capital, yo lo que quiero es que el capital me venga y yo gane dinero. Si no, ¿para qué me invertí? Claro. ¿Para qué? Para generar trabajo, ¿no? Pero... ¡No, yo quiero ganar dinero! La producción eléctrica es algo que te va a dar dinero poco, poco. Porque una producción de 100 megavatios es una producción muy escasa. Pero... Y la... Pero vamos a ver, la inversión de una planta... ¿800 millones de euros una planta? ¿800 millones de euros una planta? Dos plantas. ¿Para conseguir 100 megavatios? 100 megavatios. Vale, y yo te estoy diciendo que un ciclo combinado, ¿cuánto es la inversión? 600.000 euros y tengo ahí 800 megavatios. Es que ahí es donde está el problema. Es decir, tú inviertes. ¿Cuánto me has dicho? 800 millones de euros. 800... 800... Millones de euros. No, no, no. Millones no. Será 800.000 euros por megavatio instalado. Nada, por megavatio instalado. Abrigarse la cálculo. Dale exactamente 800.000 euros por megavatio instalado. Entonces, yo 600.000 euros y a mí me... Y yo le doy caña a aquello y aquello me produce 600 megavatios. Y tú, aquello, con el sol, tú me generas 100. Y además tienes una extensión del terreno de la hostia. Claro, ahí estamos hablando de límites. Pero tú y yo te estás capando de un detalle. Bueno, no es un detalle. Es un detalle que se compone de varios puntos. Primer punto. La tecnología es incipiente. Por lo tanto, la inversión inicial es muy cara. Pero la inversión inicial, por ejemplo, de la planta en la que yo trabajaba, que te estaba hablando de 800 millones, ya se puede estar haciendo una planta de esa por 600 millones o por 500 millones de euros. Dale, dale, dale. Con lo cual, la tecnología se estabiliza. Cuando la tecnología se estabiliza y se demuestra que funciona, sea barato. Segundo aspecto es que cuando tú haces un ciclo combinado, la inversión inicial es infinitamente, vale, no es infinitamente, pero estamos hablando del orden, sí, pues de 5 o 10 veces inferior al de una instalación termosolar en equiparar potencia. Quizás en torno a las 10 veces menos la inversión. En comparación a la, sí, no recuerdo mal, un ciclo combinado puesta en torno a unos 250 millones de euros. Instalarlo, estamos hablando de que es dos veces más barato, ¿no? O la mitad, la tercera parte más barato que uno tenemos solar, pero produce cuatro veces más. Exactamente. 3 por 4, 12, 3 por 4, 12 son un orden de magnitud 10 veces más barato. Exacto, ahí se esquina la cuestión, ¿no? 10 veces más barato, pero una vez que el ciclo combinado empieza a funcionar, el principal coste de un ciclo combinado no es el personal. El combustible. Ni es el combustible. Y el combustible es el 99% del coste de funcionar de operación. Sí, pero a mí me da igual. Yo le doy el dinero a quien tenga que darle, yo tengo gas, yo quemo allí y allí se enciende la clínica. No un gas y a mí que consuma, a mí me da igual, porque soy un inversor. Pero no te da igual porque cuando tú estás produciendo, estás pagando también el coste de funcionar. Tienes una serie de costes de operación. Y de mantenimiento. Sí, de operación y mantenimiento, que son el personal que trabaja en ella, los materiales que gastas para reparar las cosas y tal. Y, como te decía antes, pues en un ciclo combinado el coste de operación, el 90%, más del 90% de coste de operación es la quema del combustible. Con lo cual, lo que es extrapolable a la termosolar es que durante su vida útil está consumiendo, está gastando un 10% de lo que gasta. Vale, de acuerdo. En dinero. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, obviamente, una instalación termosolar o una instalación de ciclo combinado, una instalación de ciclo combinado es muchísimo más rentable sus primeros 10 años de vida o 15 años de vida, pero si tú te vas a la vida útil de una instalación, que normalmente puede rondar entre los 50 años sin problema, pues obviamente vas a llegar a un punto de la curva en que tú materializas esa gratuidad, que realmente nunca va a ser gratis, pero sí materializas el bajísimo coste de producción de una termosolar frente a un ciclo combinado. Y a lo largo de los años le das la vuelta. Esta mañana, cuando yo te pregunté cuánto era el coste de la energía, en el pool de la energía, tú me explicaste que todos los generadores de energía en España generan y lo vierten al pool y sale un precio medio, ¿vale? Y entonces tú me explicaste, y yo te pregunté, entonces la energía, por esto que tú no nos has explicado, la energía de la termosolar no es la más barata. No, hoy por hoy no, pero estamos hablando que la planta termosolar más antigua que está produciendo en España tiene 10 años. Pero entonces, ¿qué pasa? Todavía no ha llegado al punto de equiparar. Todavía no está amortizado. Claro, 20 años. 20 años, pero podemos estar hablando de que a lo mejor en unos 20 años los espejos, es que vamos a tener que renovar prácticamente casi todo el equipo. Si se hace un buen mantenimiento. Mantenimiento. Mantenimiento, pero es que estamos ante una hoja de Ocam, ¿eh? Porque es que podemos meternos en una situación, se ha hecho un paque energético en Canarias que es con aerogeneradores y con batería y eso no se amortiza nunca porque cuando se está amortizando tienes que cambiar todos los paquetes de batería y otra vez entras en gasto y no lo amortizas nunca. Tú dices, sí, es verde, es muy bonito y no contaminas. Ah, pero joder, es que no cagas dinero. Hay estudios de fiabilidad de las máquinas. Hay estudios de fiabilidad de las máquinas. Hay estudios de fiabilidad de las máquinas. Hay estudios de fiabilidad de las máquinas, la han cagado porque han metido un montón de baterías y ahí lo han cagado. Pero la han cagado en muchísimas aspectos de la industria. De todas las energías que entran, de todas las energías que entran en el pool, ¿cuál es la más cara y cuál es la más barata? La más barata es... La más cara es difícil de determinar porque depende de muchos factores. La más barata casi siempre es la nuclear. La nuclear, sí. Vale. Pues ahí es donde yo quería llegar ahora. Porque vamos a ver. Esta mañana hemos estado hablando. Lo que tú me has contado. Lo que tú me has contado de Francia es el país más nuclearizado del mundo. Actualmente tiene 48 reactores nucleares en funcionamiento. Que antes ha tenido más. Tiene instalado más de 80. Que antes ha tenido más. El tema es que tú me has dicho que Francia, Francia, claro, vendía energía a Alemania, vendía energía a nosotros, a España. Antes del boom de los ciclos combinados, que se empezaron a instalar al principio de los 2000, aquí en España se empezaron a instalar como churros. Claro, porque mi profesor de termodinámica decía que el ciclo combinado es la vedette de la generación energética. La producción energética de cogeneración, que proviene, por ejemplo, de refinerías y de tal, pues es mucho más limpia que una central térmica, por la sencilla razón de que no estás quemando el combustible precisamente para eso, sino que lo quemas para otras cosas. Vale. Producto del proceso de refino y de paso ya generas electricidad. Vale, pero no me da miedo. Y el gas natural, pues también más limpio. Pero dentro de ese más limpio no son energías limpias en ningún caso, porque en todas ellas estás produciendo una combustión. Hombre, yo es que pienso que en todas las transformaciones energéticas tú dejas huella, porque incluso en los generadores que se supone que es limpio, tú dejas una huella, porque para fabricar el generador eso tiene cantidad de cobre industriales, tío. De hecho, un generador vale un pastizal. Instalar un campo de aerogeneradores cuesta el doble que un ciclo combinado. Cuesta el doble por megabatt instalado. Cuesta una pasta, tío. Cuesta una pasta por el material que tienes que utilizar. Porque tiene muchos generadores en Tele1. Y ahora lo que yo quiero ir. Vamos a ver. Francia, el país más nuclearizado del mundo. ¿Vale? Más nuclearizado. Francia vendía energía a España, Alemania y todo. Y ahora llega el año 2000. ¡Pum! Y se pone España a fabricar ciclos combinados. Alemania también. Y a la Tera y todos lados. Y en los últimos años termosolares. Y en el año 2010 termosolares. Y entonces, y termosolares y de todo. Y entonces, ¿qué es lo que tú me has dicho esta mañana? Que la generación nuclear en España, dentro de la generación está, tiene lo que genera, lo que sería la cámara, la base. La base energética es nuclear. Es decir, tenemos un mínimo garantizado por energías nucleares. ¿Vale? Y el resto lo dan. El resto, las agresas de negadores, los ciclos combinados. Pero tenemos un mínimo nuclear garantizado. ¿No? Entonces, llega la francesa y nos da. Más que garantizado es que, a ver, existe una curva de demanda. Y esa curva de demanda, obviamente, tiene un pico mínimo. Es decir, pase lo que pase, aunque esté toda la gente media en la cama, porque ha habido una epidemia de resfriado y lo más grande que hay, o el día 1 de enero, cuando todo el mundo se ha cogido el colocazo de padres y se quedan de resaca por la mañana, el día mínima, 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 mínima demanda eléctrica en el país, hay un mínimo de consumo. Claro. Y ese mínimo de consumo es mayor que lo que dan las energías nucleares. Exactamente. Ay, ay, ay. Es mayor que lo que dan las nucleares. Las nucleares. ¿Por qué? Porque si fuera al revés, te sobraría energía que tendría que tener. Vale. ¿Y eso es lo que le pasa a Francia? Eso es lo que le pasa. A Francia, que le sobra energía a punta pala, porque tiene 48 reactores nucleares. Y entonces Francia dice... ¿Y entonces Francia qué hace? Ayer no tiene 80 nucleares. Y entonces ahora, cuando le sobra... Pero no vendían energía. Claro, no vendían su... El 70... Compraba el 70% de la energía. El 65-70% de la energía que consumíamos la comprábamos a Francia. Hoy por hoy nosotros exportamos energía. Vale, pero a donde yo quiero llegar es... Ahora resulta que a Francia le sobra energía. Porque la que le vendía a Alemania y la que le vendía a España, ahora ya no se la vende. Entonces le sobra energía. Y entonces ¿quién aparece? El coche eléctrico. Aparece el coche eléctrico. Aparece el coche eléctrico. Porque el coche eléctrico es la solución para Francia. Y Francia lo está impulsando. La cumbre del clima de 2015. La cumbre del clima de 2015. Está financiada por los lobbies eléctricos franceses. Está financiada por los lobbies eléctricos franceses. Son los más interesados en que el coche eléctrico salga adelante. Y son los principales interesados en darle un impulso al coche eléctrico que no se lo está dando nadie. Pero el coche eléctrico... Hay una cosa que hay que apreciar aquí del coche eléctrico. La energía. La energía que ahora está todo el mundo. Que todo el mundo quiere opinar de la energía y tal. Y da igual... Todo el mundo quiere opinar de la energía. Da igual que sepan o que no sepan. Y se habla. No, porque energía limpia. Porque tal, porque cual. La energía más limpia. La energía más limpia que existe no es ni la termosolada, ni la eolga, ni la nuclear, ni por supuesto las térmicas de ningún tipo. La energía más limpia que existe es la que no se consume. Es obvio. ¿No? Si tú no consumes energía, esa es la más limpia que hay. No la tienes que producir. ¿Vale? Entonces, existen muchísimas formas de desplazarse sin un consumo de energía. Por ejemplo, en una bicicleta. Bueno, pues vamos a hacer el siguiente paso. Después de la energía que no se consume, la siguiente energía más limpia es la que produces en el sitio donde la consumes. ¿Por qué? Porque resulta que la energía que se produce en esas centrales térmicas, en esas centrales nucleares y tal, se tiene que pasar. No se produce alta tensión, como la gente se cree. Un generador no produce alta tensión. Un generador produce a 11.000 voltios. Bueno, perdón. Es alta tensión porque obviamente 11.000 voltios no es lo que tenemos en el enchufe. Entonces, pero no es alta tensión industrial. La tensión a la que se transporta la energía por los cables de alta tensión va entre 66.000 y 400.000 voltios. Mientras que un generador normalmente genera a 11.000 voltios en continua. Genera 11.000 voltios en continua y sin embargo lo tienes que transformar a 66.000 voltios en una primera subestación y después a 400.000 voltios en otra segunda subestación para meterlo en una red. ¿Por qué? Porque a mayor tensión, como ya sabes, por la ley de V es igual a I por R, la ley de Ohm. Viva la reina de Inglaterra. Viva la reina de Inglaterra. Entonces, por la ley del voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Tú vas a tener mucha mayor pérdida. Mucha mayor pérdida cuanto menor sea el voltaje que transporta. Es decir, para que tú tengas una mayor pérdida... Claro, porque existen las pérdidas. Claro, porque existen las pérdidas. Porque es que los phoneboys del coche eléctrico dicen que como el motor tiene un 10%, tiene un 90% de eficiencia energética, no pierde. Claro que pierde, porque la energía la estamos generando en la central y la tenemos que transportar. Pero sinceramente, es que una central técnica que te está produciendo 800 megavatios, porque llevas dos ciclos combinados de 400, te está produciendo 800 megavatios en la punta de la borna de la subestación. En el momento que metes la alta tensión, eso va distribuido por toda la red estatal. Pero lo que sí se pierde es energía. Se pierde muchísima energía. Esos cables están calientes. Si con una cámara termográfica, cuando queráis, o vais al campo, hay una torre de alta tensión, con una cámara termográfica y apuntas las bornas de la torre de alta tensión. A ver qué temperatura está. Eso está. Esa temperatura es pérdida de energía en forma de calor. Entonces, esa central que está quemando un montón de carbón, que está emitiendo un montón de residuos a la atmósfera para producir una cantidad ingente de electricidad, se está perdiendo. Se está perdiendo en el transporte. Aquí la gente está diciendo, vamos a quitar la boya de Madrid con los coches de electrico. Claro, y la boya de Madrid aparece aquí en el campo de libertad. ¿Entiendes o no? La que aparece donde hay allá. Claro, aparece donde están las térmicas. En Barcelona, en Cantabria, que hay centrales térmicas de carbón. ¿Se generan las nubes nucleares ahí en Extremadura? Por más de la infraestructura inexistente. Eso ha pasado 15 años para que haya ese cambio, ¿no? 15 o 20 años. Un ciclo de 15 o 20 años con sus proyectos, con sus inversiones y con todo, ¿no? Si ahora tú coges y hay... Ahora hay cuatro frikis que tienen coches eléctricos. Si ahora tú coges el coche eléctrico y los conviertes en una cosa... Mayoritaria. Mayoritaria para todo el mundo. ¿De dónde coño sacan la energía? Entonces, la pregunta... Para terminar esta charla, que se me está gastando la cinta. Entonces, para terminar esta charla, la pregunta es... ¿Tú ves viable, por ejemplo, ahora mismo el apagón fósil de las energías fósiles? Imposible. Y la segunda pregunta. ¿Tú ves viable el coche eléctrico tal y como está concebido a día de hoy a pila? Ni de cuenta. El otro día vi un vídeo. Lo vi el vídeo, ¿eh? Un vídeo de un colega que tiene un Hyundai. Se había ido el tío a una casa de unos amigos. Tenía que pasar un puerto de montaña. Empezó el puerto de montaña con una autonomía de 70 kilómetros. La batería a 8 grados bajo cero. La capacidad menguó porque las baterías con el frío se van a tomar por culo. El tío llegó, coronó el puerto y le apareció batería agotada. Cogió para abajo y recargó y llegó de milagro. Pero si se llega a quedar tirado a 8 grados bajo cero con la mujer o el niño, a ese tío le cuesta el divorcio. La tontería del coche eléctrico. Hola, hola vida. Yo estoy seguro de que le cuesta el divorcio. Vamos, porque la mujer lo manda al carajo, ¿eh? Y claro, esas son las cosas que ahora están empezando a publicar la gente en los vídeos de los coches eléctricos. Porque esas cosas que yo ya las decía que iban a pasar, están empezando a pasar a la gente. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si hay un coche eléctrico tal como está concebido hoy en día, eléctrico puro tal como está concebido hoy en día, lo tenemos todo el mundo en nuestro bolsillo. Todo el mundo tenemos en nuestro bolsillo un coche eléctrico tal como está concebido en día, el puto móvil. Tú te compras tu móvil y te dura dos días. Qué guay mi móvil, qué hago aquí y tal, me meto por internet, hago de todo y me dura dos días la batería. Cuando llevas seis meses con el móvil, si tienes suerte, si llegas al final del día. La muestra es porque no tienes móvil ya. ¿Tú sabes dónde está la muestra? ¿El ejemplo de eso es lo más fácil? Y resulta que los trenes AVE no tienen enchufes en los sillones porque están fabricados desde antes de la fiebre de los móviles de smartphone. No tienen enchufes y la gente se está quejando porque no hay enchufes, porque tú no puedes depender de la batería. Tú necesitas un enchufe donde conectar el teléfono y la gente se está quejando. Que, por cierto, mañana a las ocho de la mañana, no, a las ocho no, a las nueve, sale el tren que me vuelva a Madrid y que ya colgaré los vídeos, que me voy a recoger el Toyota híbrido, que me he comprado un híbrido. ¿Ah, sí? Me he comprado un coche híbrido. Pero todavía, los híbridos de ahora tampoco son todavía la panacea, ¿eh? Es lo mejor que hay. Si quieres un coche, el híbrido, el de combustible. Si quieres gastar poco, contaminar poco, el híbrido yo creo que es la mejor opción hoy porque no es la panacea. Hombre, no es la panacea, pero a día de hoy estaremos de acuerdo en que es una cosa que es bastante viable. He estado mirando porque... Por cierto, hay un tipo de combustión que no emite gases de efecto invernadero. ¿La combustión de la pila de combustible? No, la combustión de hidrógeno. La combustión de hidrógeno que es la que hace la pila de combustible, que es donde están investigando los japoneses de Toyota, que están investigando meter el hidrógeno en baterías de hidruros metálicos, ahí, el hidrógeno, liberarlo y la pila de combustible. Pero ese es otro vídeo, Dani, ese es otro vídeo. Y hablaremos en otro vídeo porque si os ha gustado me dejáis el like, os suscribís al canal y entonces, cuando venga Dani, porque ahora estamos en Navidad, y tú ya la próxima vez que nos vamos a ver va a ser en la vacación del verano. Bueno, otro día que tú me pides un teléfono y yo te diga, venga, que vamos a hablar del tema este que nos está diciendo la gente, que no sé qué que hablemos, que está interesante, aquí tenemos a Dani, que Dani tiene un montón de experiencias, lo que yo sé, de Martí cosas en los barcos, y a ver si viene, ¿cómo se llama el colega? El amigo. ¿El colega? Manuel, 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 Manuel por lo visto, por lo que me dice Dani, sigue mis vídeos desde ¿dónde le trabajas? ¿En Holanda? En Holanda. Está de arquitecto en Holanda, tío. Ah, está trabajando en otro campo, pero a mí me hubiera encantado que estuviera aquí para, 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 porque se hubiera sido una demostración fantástica de que, de que no por tener, no por tener estudios, todo el mundo puede hablar de energía, es decir, el voluntarismo energético que demuestra la gente, la gente seguidora de ciertos canales, oye, pues, pues, hecho, el querer que las cosas pasen no hace que las cosas pasen, las cosas necesitan una maturación tecnológica, necesitan, necesitan evolucionar y necesitan un tiempo, y me hubiera encantado que estuviese aquí, porque, teniendo en cuenta que es un tío con estudio, pues, oye, hubiera hecho unas preguntas fantásticas, a las que me hubiera encantado responder, o aquí Dani hubiera hecho lo posible por intentar solventársela, ¿no? Porque, claro, el tema energético, el que yo sea maquinista no me da a mí conocimientos de arquitectura, ni que tú, tú no sabes, tú sabes de arquitectura, yo no, yo no, tú eres ingeniero químico, joder, pues, pues, supongo que igual para él, así que hubiera sido fantástico tenerlo aquí, hubiera sido fantástico, así que Manuel, en el próximo vídeo te esperamos, y Isaac, Isaac, estoy seguro de que también lo hubiera querido venir, porque Isaac me contó un montón de cosas de los aerogeneradores, está trabajando en el departamento de proyectos de una pedazo de empresas de aerogeneradores, y me dijo que quería hacer un vídeo hablando de los aerogeneradores, me contó un montón de historias porque los aerogeneradores tienen también su cadáver en el armario, ¿eh? Su cadáver en el armario, así que bueno, es un campo de investigación cojonudo, hay generadores que genera mucho, pero cuando está el generador parado, no creas tú que el generador está durmiendo, ¿eh? El generador está comiendo la friolera de 20 kilovatios hora, solamente para calentar el aceite hidráulico, pero ya lo hablaremos en futuros vídeos, así que bueno, se me está acabando la cinta, le tengo que dar stop, y ya, Dani, nos vemos en el próximo vídeo, y ya sabemos, si os gusta, venga, me dais el like y hacemos otro con Dani. ¡Hasta luego!